hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de un tweet que va a rediseñar por completo la aplicación nativa que viene allí por defecto del teléfono en tu dispositivo ios lo que vamos a ver a continuación pertenece al equipo del titan deb y antes era de pago y ahora este tweet que es 100% gratuito y te voy a enseñar a instalarlo y cómo usarlo así que ahora comencemos lo primero que vas a hacer es ingresar a la aplicación con la cual tú instalas los tweets en este caso la demostración lo haremos con el gestor de paquetes de sidia una vez que hayamos ingresado tenemos que ir a la parte inferior donde están las fuentes tocar arriba a la derecha en editar arriba a la izquierda en añadir y tenemos que estar pegando la siguiente dirección que va a estar en la descripción de este vídeo luego tienes que tocar allí en añadir fuente va a verificar la url y va a empezar a añadir la hora a nuestro dispositivo una vez que termine vamos a presionar en el botón devolver a sidia a continuación vamos a ir abajo en el buscador y vamos a estar escribiendo el nombre de este tweet que es phoenix ahí tú lo puedes ver en el día en el cual se está grabando este vídeo va en la versión 1.1 y si tocas arriba a la derecha en modificar y luego en instalar se van a estar añadiendo estos dos paquetes es absolutamente normal así que presionas ahora allí en confirmar y esperas a que el proceso de descarga e instalación finalice una vez que lo haga se habilita el botón de reiniciar springboard lo vamos a estar tocando y esperamos a que regrese el equipo una vez en la pantalla de bloqueo vamos a ingresar a continuación a las configuraciones de ios para estar viendo los ajustes de este tweet y ahí lo vamos a tener lo único que hay que estar realizando es presionar acá en habilitar phoenix para que comience a funcionar en la esquina superior derecha aparecen estas tres rayitas que si las tocamos nos van a estar mostrando todas las redes sociales del equipo creador de este tweet luego en el siguiente menú vamos a estar viendo todos los cambios que se han aplicado en phoenix en el que sigue vamos a poder crear un respaldo de todas las configuraciones que nosotros hagamos en este tweet y luego podemos estar reseteando todas las configuraciones desde cero como el primer día que instalamos el tweet a continuación nos van a estar mostrando otros tweets que pertenecen a este equipo y a continuación podemos estar colocando acá nuestro nombre algún usuario en realidad el que tú quieras puedes añadir también si quieres tu fecha de nacimiento y por último podemos estar viendo acá a los desarrolladores que han creado este grandioso tweet y a continuación lo único que tenemos que realizar es estar ingresando a la aplicación nativa del teléfono la que viene por defecto en ios y una vez que hayas ingresado si te das cuenta va a estar apareciendo ahora este mensaje acá simplemente vamos a presionar en ok si es que los contactos a ti no te llegan a aparecer de esta manera lo que tienes que hacer es estar eliminando del multi tareas la aplicación del teléfono y tienes que volver a abrirla y ahora sí va a aparecer tocamos en ok y si es que vamos a los contactos favoritos ya puede ver que de inmediato hay un cambio en él lo mismo va a pasar con las llamadas recientes aparece ese cuadro alrededor que le da otro toque sin duda a la aplicación y si es que volvemos acá a los contactos nos va a estar mostrando acá el total que tenemos en nuestro equipo y en esta sección de los favoritos es que vamos a empezar a añadir vamos a tocar arriba ahí donde está el icono con el signo más y desde acá tú puedes estar creando un nuevo contacto o añadir un favorito que es lo que vamos a hacer ahora mismo nos aparecen las categorías de trabajo familia y amigos y acá puedes estar creando alguna nueva si es que la deseas acá tú eliges el nombre luego colocas el icono que deseas y la vas a tener allí funcionando para elegir el contacto bueno vamos a tocar allí en el signo más eliges allí el que tú quieras y luego tocamos arriba a la derecha donde está el icono con el ticket ahí va a estar cargando la foto del contacto y también aparece la opción para estar cambiando el avatar si es que lo tocamos desde acá tú puedes estar eligiendo todas estas opciones que te está entregando para que reemplaces la imagen que ya acaba de cargar si te tocas acá en el icono de las fotos puedes estar eligiendo cualquier foto que tú tengas ahí en tu dispositivo si te tocas acá en la paleta puedes estar escogiendo un color para este contacto si es que tocas allí en el emoji claro puedes estar eligiendo el que tú quieras y en caso que lo quieras como un texto ahí tú puedes estar simplemente escribiendo las letras que desees y así de simple lo puedes estar consiguiendo el que tú gustes tocamos arriba a la derecha en el ticket escoges acá la categoría por ejemplo el de la familia tocamos arriba a la derecha en el ticket y si te das cuenta ya apareció allí el contacto con el acceso directo para estar llamando o enviando un mensaje y ahora tú puedes estar añadiendo todos los favoritos que desees con esta nueva estética también hay un icono arriba a la derecha de las configuraciones acá aparece el ajuste para estar mostrando o no los favoritos en la aplicación del teléfono para que esté vibrando la aplicación cuando hace cualquier tipo de movimiento dentro de la aplicación de teléfono y si es que quieres estar ocultando el número de teléfono con el correo tiene que tener marcada allí esa opción y lo que viene a continuación son simplemente las paletas de colores tú puedes estar cambiándolo para cada una de las categorías de acuerdo al color que tú prefieras simplemente haciéndolo de esta manera tú puedes estar cambiando acá por ejemplo para el mensaje o para el correo electrónico o incluso cuando aparece el botón para estar borrando que ya viene por defecto allí el del rojo una vez que te haya decidido tocamos arriba en el ticket y si te das cuenta ya desapareció acá de cada uno de los contactos el número de teléfono el correo y lo último a ver es este icono de los filtros que si tú lo tocas puedes estar escogiendo los favoritos de acuerdo a la categoría que tú lo hayas seleccionado por ejemplo si es que tocó y en el trabajo no va a haber ninguno porque el que creamos recién era para la familia entonces si tocamos ahí dentro de esa opción ahí va a estar apareciendo así que acá lo tienes el rediseño de la aplicación nativa para el teléfono y todo esto gracias al jailbreak y eso sería todo por esta ocasión si quieres aprender más del jailbreak luego que te suscribas y activen la campanita dirígete acá a la parte superior donde aparecen las listas y tiene que buscar una que tiene por título reviews de tweets y aplicaciones y en su interior vas a estar encontrando muchos otros vídeos como este donde te enseño a estar llevando tu dispositivo a un viaje al futuro desbloqueando funciones que apple hoy día te prohíbe así que sería eso todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo chao chao